Buenas noches Que mucho más está por venir Que quienes consumen petróleo venezolano Comiencen a buscar en otro lugar Y también comentó Ayudaría que pública o de manera privada Rusia le aconsejara a Maduro Que es tiempo de una elección Y que él quiere O el gobierno de Estados Unidos Quiere forzar al régimen de Maduro a negociaciones Porque es la mejor manera de salir de esto Yo les voy a pedir algo Cuando escuchen el tema O la palabra negociación O salida pacífica Fíjense que esta vez no dijo salida pacífica Dijo elección presidencial Y negociación Es decir, ¿cómo lo interpreta esta servidora? Como que ya Maduro Para Estados Unidos se negó definitivamente A la salida más sencilla La más sencilla para él Y para el régimen Entonces se los dejo allí Así les digo, chao mundo Este programa fue presentado por Eres perfecta de pieza a cabeza A cualquier hora del día Yo te veo así Eres perfecta de naturaleza Aramazonas Motors Tu primer carro en los Estados Unidos Ex-officers Ubicada en Downtown Doral English Spot Tishon The Future Este programa es presentado por Gran Pollo te espera Con sabor a Venezuela Beirut Abdoral La auténtica comida libanesa Aló, buenas noches Aló, buenas noches Aló, buenas noches